Con una inversión sectorial de más de 2.500 millones de pesos, la segunda etapa del mejoramiento del borde costero de la comuna de Curaco de Vélez corresponde a un proyecto ejecutado por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, que contempló el mejoramiento de la costanera existente en 255 metros lineales desde el Mirador y acceso a Playa Buenao hasta el Puente Hospital sobre el Estero, conectando así este segundo tramo con la pasarela pilotada de 210 metros lineales, inaugurada en mayo del año 2018. La intervención consistió en generar un nuevo paseo peatonal, incluyendo la accesibilidad universal, iluminación LED y mobiliario urbano. Estas son obras para nuestra gente, para nuestros vecinos, para nuestras vecinas. Hacemos un fuerte llamado a cuidarlo y a denunciar a cualquier persona que haga algún desorden o algún desmán en esta etapa 2 del borde costero, como Curacanos y Curacanas estamos felices, muy felices, de que sigamos creciendo con obras, que sigamos creciendo con compromiso, pero por sobre todo con nuestra identidad cultural. Junto con la alcaldesa, el Consejo Municipal y las autoridades, estamos inaugurando esta segunda etapa del borde costero de la comuna. Una segunda etapa que permite mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el medio ambiente y fomentar la actividad económica basada en el turismo acá en Curaco de Vélez. Sin duda nos quedan muchas cosas por hacer, pero estamos cumpliendo los compromisos en conjunto con la comunidad y sin duda en conjunto con toda la isla de Chiloé. Dentro de las especificaciones de la obra inaugurada se considera un mirador y pasarela peatonal con envigado de piso de madera, obras de contención, muros de hormigón armado, paseo con graderías de hormigón a playa, a su vez una rotonda y miradores de avistamiento de aves migratorias, una glorieta con escenario cubierto, juegos infantiles, señaléticas, binoculares, prismáticos, entre otros trabajos que contribuyen en la práctica a mejorar la proyección turística de este sector como de la comuna. Toda se indicó en el marco de la ceremonia de inauguración.